A modo de ir comunicando, evaluando primero y por supuesto comunicando los avances y tomando decisiones también en lo que tiene que ver con los resultados del evento que nos tocó vivir los anduceros el 11 de julio pasado, que bueno, que el lunes pasado hablamos con números de la situación cual era, una situación, podemos rotular para nosotros, que nos ha tocado directo, un desastre, y que nos parece sano ir informando a la gente lunes a lunes o con la mayor periodicidad posible de cómo se viene trabajando, por eso me interesa capaz que ahora comenzamos con alguna presentación de los números, que recuerden que la idea es ir contrastando, rindiendo cuentas de lo que pasó hace una semana en donde no solamente se dieron los números y la foto a la semana pasada, sino también se generó una proyección a modo de dar certeza a todos de cómo queríamos ir avanzando. Que por supuesto esa proyección de avance va de la mano con la organización que tenemos dispuesta entre todas las fuerzas acá, porque todos han colaborado para avanzar en ese objetivo, y que bueno, lo sano es contrastar lo que teníamos proyectado con lo que se viene haciendo y por supuesto continuando con los días posteriores con el trabajo pautado. Ahí ustedes verán, la semana pasada hablamos de cerca de unas 1.600 denuncias recibidas, teníamos pensado terminar la semana pasada con las visitas, que era lo primero, que saber ir acompasando no solamente las entregas, sino las visitas, tener la foto perfecta, ya no la estimación, sino la foto cierta a partir de muchos grupos de arquitectos y asistentes sociales que salieron a territorio a relevar cada una de las situaciones. Teníamos pensado al día 19, o sea, contado desde el primer día del evento, terminar con los relevamientos, y ahí podemos ver que se termina un día antes, así que lo bueno es decir que al viernes pasado los relevamientos ya están terminados, de hecho un día antes de lo previsto, pero bueno, lo importante es decir que se cumplió el objetivo de terminar con las visitas para contratar la situación. El otro avance del cual tenemos que dar cuenta es de las entregas de materiales. Ahí me voy a adelantar a una diapositiva que viene... Bueno, la semana pasada mostrábamos, ahí ustedes en azul podrán ver cuál ha sido la evolución, y a su vez esa línea gris era la estimación de lo que teníamos que seguir cumpliendo con las entregas, para llegar al día 27 aproximadamente del evento, con el 100% de las entregas. Ustedes verán, la línea azul es la que representa el nivel de avance real, que se contrasta contra el nivel de avance proyectado, y al día 29 de... al viernes pasado, que fue cuando sacamos los números, levemente lo hecho supera levemente a la proyección. O sea, eso nos permite, lo que importa es un poco la tendencia, nos permite decirle que de acuerdo a lo que teníamos proyectado, se viene en un ritmo más que aceptable con las entregas previstas. Bueno, esta es la foto. De las 1.600 denuncias terminamos relevando 1.554, después de depurar algunas que podían estar o duplicadas, o pasado del tamiz, de las cuales el 49% obviamente son de afectación alta, el 18% en donde estamos hablando de afectaciones muy bajas, y la otra de una zona intermedia, el 33%. Al día de hoy vamos asistiendo a 703 hogares, esto representa más o menos un 60% del universo de personas que tenemos que asistir, nos queda por asistir el 40%. Recordarán que la semana pasada la foto indicaba que íbamos un 30% de avance en lo que tenía que ver con entregas, eso era el lunes pasado, al viernes vamos un 60%, o sea, hemos duplicado las entregas realizadas, y estos son los materiales que se vienen entregando en estas 703 entregas, que como todo, cuando contratamos la reserva, teníamos algunas estimaciones, las estimaciones indicaban que íbamos a estar interviniendo en unos 1.120 casos, de esos 1.120, una vez completado el 100% del relevamiento, concluimos de que vamos a estar asistiendo a unas 1.055 familias, ¿está bien así, director? 1.055 familias, que si bien la cantidad de intervenciones está un poquito por debajo de lo que teníamos previsto en la proyección, lo que seguramente va a estar por encima de la proyección es la cantidad de materiales. O sea, no toda intervención, no toda asistencia, supone la misma entidad y la misma cantidad de la asistencia con la misma cantidad de materiales. En la proyección de materiales, sí estamos viendo de que vamos a estar teniendo que disponer más materiales de lo que teníamos previsto, por eso obviamente la gente de administración, la gente de obras, y todos los compañeros, trabajando fuertemente para poder hacer todos los procesos de compra, que han sido muy ágiles. Recuerden que el TOCAF nos habilita en medios de emergencia, en estas situaciones de emergencia, a comprar de manera directa. Igualmente se piden y se contrastan las compras con varios precios para dentro de la emergencia buscar las mejores condiciones. La semana pasada tuvimos que hacer un operativo, podríamos decir, nacional para conseguir ladrillos, porque en el medio local no se conseguían. Y terminamos dando con un proveedor de fraiventos, en donde nos asegura el suministro de materiales. La Intendencia de Río Negro, hay que decirlo, ha colaborado con el transporte de esos ladrillos hasta el momento, cosa que valoramos, y ayer estuvimos con su Intendente y le agradecimos directamente. Y bueno, eso es un poco la realidad, la foto de la realidad. Ahora algunas consideraciones que queríamos decir. Dijimos que completamos el 100% de las visitas. Si por algún motivo, obviamente error de nuestra parte, error de nuestra parte, no hay que buscarle mucha vuelta, alguien que haya hecho la denuncia en el Comité Departamental de Emergencia en tiempo y forma, no ha sido visitado, no ha sido relevado, no ha ido nadie a su casa a este día de la emergencia. Lo que le pedimos, por favor, es que si no ha ido nadie a visitar, le pedimos que se acerque a Pailana, es donde está un poco el comando de lo que tiene que ver con la respuesta, esta respuesta en materia de materiales y asistencia, que lo visitamos a la brevedad, por si alguno quedó por X falla o X motivo. Así que en ese sentido está abierta la reconsideración para esa gente. Reconsideración la visita por primera vez, si hemos sido omisos o si hay alguna persona que no está dentro del 100%. Segunda consideración, ustedes habrán visto que hay un porcentaje de personas que los técnicos entendieron no priorizar en cuanto a la entrega de materiales, quiere decir que por razones estrictamente del daño ocasionado, como lo dijimos en su momento, hay cosas que nosotros no íbamos a atender en la emergencia, muros perimetrales, aleros, zonas que no hacen la habitabilidad de la vivienda, se me voló el techo del parrillero, se me voló el techo del galponcito que tenía, bueno, esas cosas no se iban a atender ni están pensadas a atenderse a la luz de que lo que nos queda por atender obviamente nos va a suponer mucho recurso. Si hay alguien, y vamos a usar la herramienta, le pido a todo el mundo que usemos la herramienta escrupulosamente, o sea, con criterio. Si hay alguien que en la valoración que han hecho los técnicos ha entendido de que está comprometido la habitabilidad de su vivienda y los técnicos entendieron que no por alguna razón, estamos dispuestos a reconsiderar esas situaciones en el mismo lugar, en Pailana, los técnicos, mandaríamos a otro técnico obviamente para no generar la misma impresión respecto del primero, estamos dispuestos a reconsiderar. Repito, reconsideramos y estamos en posición de reconsiderar las situaciones para no cometer injusticias de aquellas familias que entiendan que fue comprometida la habitabilidad de sus viviendas fruto del evento climático, con denuncia del SECOED, siempre con denuncia del SECOED, y que en la primer visita que se hizo quizá el técnico entendió de que no había mérito para la intervención y la familia insiste con que sí corresponde por X razón, estamos dispuestos a reconsiderar con una nueva visita de otro técnico respecto al original y eso se puede perfectamente en Pailana, se puede pedir la reconsideración. No es para la gente que se le cayó el muro, no es para la gente que se le voló el techito del galponcito, no es para la gente que se le voló el techo del parrillero, no es para la gente que se le voló el alero de la casa, sino es para la gente que, repito, compromete la situación, la habitabilidad de su vivienda. Otra cosa importante es, hemos contatado que muchas familias que han denunciado la situación del evento, la afectación por el evento, son inquilinos, son personas que arriendan su vivienda. Nosotros, en la visita que se hizo, se constata la situación, nosotros hemos pedido esta tarde una reunión con la Cámara Inmobiliaria de Paisandú, por esta razón, vemos en muchos casos que se está poniendo a esa gente, que es el elabón más débil, podríamos decir, en la cadena, un poco de rehén de la situación. No es el inquilino el que tiene que resolver la habitabilidad de su vivienda. Y entendemos nosotros que no es el Estado el que tiene que recomponer la situación de una vivienda que está al servicio del lucro. Estamos hablando de, y me saco el traje de intendente, me pongo el mameluco que me acompaña, me va a acompañar toda la vida, que es el de abogado, cuando uno paga un precio por el uso de un bien inmueble que se llama alquiler, la obligación, o sea, siempre uno se acuerda de pagar el alquiler y es la obligación del inquilino. Bueno, el propietario también tiene obligaciones, dicho por la ley. La obligación del propietario es de mantener la vivienda en condiciones de ser habitada. Entonces, es responsabilidad del propietario o de quien administre la vivienda de darle la habitabilidad a esa vivienda para que la persona, obviamente, pueda seguir pagando ese arrendamiento, pero pueda vivir. O sea, esa persona pagó por una prestación, pagó por algo y va a pagar y sigue pagando. Entonces, no es justo de que le tiren los propietarios, hablando quizá no de la manera más correcta, el choclo del arrendatario, o sea, al inquilino, no va por ahí. Ni es tampoco justo que los arrendadores, los propietarios, nos tiren al SECOED o al Estado lo que ellos tienen que resolver. Es más, en la primera conferencia que hicimos acá, estuvo presente buena parte de las autoridades locales y regionales del Banco de la República, en donde se ofreció asistencia crediticia a aquello que no el SECOED por sí no iba a resolver de manera directa. O sea, perfectamente hay medios para los propietarios de poder resolver esta situación. Lo que nos importa a nosotros es que esa gente que fue afectada y que venía pagando su alquiler, cuanto antes pueda recomponer la situación de su vivienda para vivir. Porque son afectados, al igual que otros, pero en este caso ellos tienen quien les dé respuesta, porque pagaron para que les den respuesta y seguían pagando para que les den respuesta. Así que ahí vamos a hablar con la Cámara Inmobiliaria porque entendemos que no sé si ha sido del todo justo muchas de las situaciones con las que nos hemos encontrado y que particularmente me han llegado muchas de ellas, en donde pretenden que los inquilinos terminen de resolver una situación que no le corresponde a los inquilinos. No estamos después de la emergencia, estamos en la emergencia. O sea, hay un comité departamental de emergencia acá, que todos los que están acá hacen a la solución del tema, porque previo a esto tenemos una reunión de trabajo en donde cada uno se divide en la responsabilidad y cada uno opina y aporta sobre el trabajo que cada uno hace. O sea, todo lo que estamos acá tiene algo que ver con la emergencia. O sea, este es el CQE dispuesto por ley, como quien dice, ¿no? Con eso le quiero decir, no estamos en un momento de generar complacencia y decir, vamos a... estamos trabajando y por supuesto, si los representantes nacionales les interesan los números, lo que sea, estamos abiertos, o sea, lo vamos a conocer a través de la prensa, no se lo vamos a dar a ellos también. Por supuesto que sí, o sea, no hay ánimo de ocultar nada, no hay ánimo de nada. Saben que el CQE en ese sentido es abierto, los números se dan, se sinceran las situaciones. Hay que ver también de qué lado cada uno quiere estar. Y bueno, hemos visto gente que ha criticado, hemos visto gente que se ha sumado a otras críticas. Cuando saben que es levantar a veces un teléfono, o venir o decir, che, ¿cómo vienen? Y la información siempre está y se dan.